Al pensar en su amor, lo que hizo el Señor en esa cruz Morir por ti, con su sangre el pagó y su vida entregó Me rescató, me libertó La gloria y honra, te doy solo a ti, cordero de Dios La gloria y honra, para el Señor y Rey, que siempre reinará No hay nadie más que sea digno de alabar Que mi Jesús, el Redentor Por su muerte vivo hoy, y Él siempre vivirá Resucitó, Jesús el Rey La gloria y honra, te doy solo a ti, cordero de Dios La gloria y honra, para el Señor y Rey, que siempre reinará Al morir, con su vida el pagó Me avivó, por su amor y el poder La gloria y honra, te doy solo a ti, cordero de Dios La gloria y honra, para el Señor y Rey, que siempre reinará Para el Señor y Rey, que siempre reinará Dios se reveló a sí mismo con aquellos que escuchan su palabra A lo largo de todas las épocas Los ricos y los pobres, los poderosos y los humildes Los valientes y los temerosos Han encontrado refugio en el Señor Somos parte de esa familia de fe Quienes hemos experimentado el gozo de Dios en nosotros La promesa de Dios para nosotros Y testificamos del misterio y de las maravillas de Dios en nosotros Yo soy un orgulloso Rey, arrodillándose mientras alegremente cedo mi trono al Rey de Reyes Yo soy Moisés, hablando cara a cara con Dios en el monte Sinaí Yo soy un soldado deseoso de obedecer a la próxima orden de mi comandante Yo soy Abraham, ofreciendo mi más preciado tesoro a mi propio hijo en el altar que yo mismo preparé Yo soy una tenerosa niña, con mis manos alzadas necesitando el dulce abrazo de mi padre Yo soy un silencioso barro, sometiéndome al cuidadoso molteo en las manos del alfarero Yo soy una oveja perdida y voy suavemente acarriada en los brazos de mi pastor Yo soy Daniel, viendo a los ángeles del Señor entrando al foso de los leones Yo soy David, combatiendo en el nombre del Señor para enfrentar a Goliat en la batalla Yo soy Josué, gritando con todas mis fuerzas mientras las murallas de Jericó se derrumban Yo soy Isaías, cayendo de rodillas ante un relámpago que sale del trono de mi padre En reverencia ante el incesante llanto de Santo, Santo, Santo Es el Dios Padre Todopoderoso Yo soy una de las israelitas, viendo como la mano de Dios separa las aguas del Mar Rojo Yo soy una sirviente ansiosa por completar los planes y deseos de mi Maestro Yo soy una paciente, poniéndome en las manos del gran Mítico Yo soy un pastor de ovejas, viendo los cielos inulminarse con la gloria de las huestres celestiales Mientras que proclaman el nacimiento del Mesías Yo soy uno de los hombres sabios que siguieron la estrella Y ofrezco mis regalos y me inclino ante el bebé que es el Rey de Reyes y Señor de Señores Yo soy un hombre ciego que ha sido tocado por Dios y ahora puedo ver Yo soy un leproso que ha sido tocado por Jesús y ahora estoy limpio Yo soy un hombre cojo que ha sido tocado por Jesús y ahora puedo caminar Yo soy una mujer culpable que está tan feliz por haber sido perdonada Que gasté los ahorros de toda mi vida para comprarle a Jesús aceite con el cual ungí sus pies Yo soy un pequeño niño dándome almuerzo y viendo como Él lo multiplica y alimenta a miles Yo soy una niña que una vez fui poseída por espíritus malignos y fui tocada por Jesús y ahora soy libre Yo soy un criminal muriendo en una cruz a quien recién se le ha ofrecido un lugar en el paraíso Yo soy María Magdalena y estuve en la tumba cuando un ángel me dijo Él no está aquí, ha resucitado tal como Él lo dijo Yo soy Juan, el apóstol amado, yendo a través del universo para encontrar a alguien que sea digno de abrir los rollos Y llorando porque nadie lo merece Yo soy Juan, oyéndolos decir, no te preocupes porque el león ha triunfado Él es capaz, sí, el león de Judá es digno Estiro mi cuello esperando un destello de mi cordero Que ha sido sacrificado por los pecados del mundo Por mi pecado Y luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono Y gritaban con todas sus fuerzas Digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría Y la fortaleza y la honra, en la gloria y en la alabanza Que oí en el cielo y en las tierras y debajo de la tierra y en el mar Y en todos en la creación que cantaban Al que está sentado en el trono y al cordero sea la gloria La gloria y la honra Te doy solo a ti, cordero de Dios La gloria y la honra Guada en el Señor y bend Venciéndete Amar Gracias por ver el video